Y el condado Ociola estará ofreciendo cursos y entrenamientos gratuitos para capacitar a sus residentes para empleos en alta demanda. Laura Molina nos tiene todos los detalles. Adelante, Laura, cuéntanos. Buenas tardes, Ámbar. Te cuento que las personas que participen en estos programas van a poder aprender destrezas para desempeñarse en los campos de la salud, de la construcción y de la manufactura. También podrán aprender inglés. Le preparé un informe con todos esos detalles. Las oficinas de CareerSource Central Florida y el condado de Ociola unieron fuerzas y estarán ofreciendo programas de estudio a sus residentes para que puedan obtener trabajos de alta demanda y para que desarrollen destrezas que ya tienen. Los vamos a capacitar para trabajar en programas de la salud, de manufactura y producción, también en construcción. Van a ser diferentes programas que ellos van a tener acceso a becas para tener habilidades que los permita trabajar en estas industrias que están en mucha demanda aquí en el condado de Ociola. ¿Cuáles son los requisitos que una persona debe cumplir para participar de este programa? Deben ser residentes del condado de Ociola y haber sido afectados por la pandemia del COVID-19. ¿Y cómo ustedes evalúan que una persona fue afectada por la pandemia del COVID-19? Nosotros tenemos que verificar que la persona ha perdido su empleo debido a la pandemia, que sus horarios han sido reducidos o que actualmente están ganando un salario menor al que ganaban antes de que la pandemia comience. Para participar, debe llenar una aplicación a través de la página web de careersourcecentralflorida.com. Y si usted no tiene acceso a una computadora en su casa, puede venir a las oficinas de Careersource Central Florida en Valencia College, donde se le prestará una para que usted pueda llenar su aplicación. Si usted cumple con todos los requisitos, tendrá que asistir a una cita para que se puedan corroborar todos sus documentos y finalizar el proceso de inscripción. Bueno, Ámbar, te cuento que también los participantes de este programa que tengan de entre 18 a 24 años van a poder aplicar para pasantías en las cuales podrán poner en práctica todo lo que aprendieron en este curso. Gracias, Laura, por esta valiosa información. Así que bien atentos los residentes de Ociola con estas oportunidades de empleo.